A continuación, en Radio El Mundo Hay un país más allá de los corredores turísticos Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Radio El Mundo AM 1070 Audician este programa Advanta presenta sus girasolazos Con super, hiper, mega, archi, ultra, rinde CF202CL CF27CL Y CF31 Advanta, 40 años, desarrollando el mejor girasol Laboratorio Veterinario Agrofarma Salud, performance y productividad animal El alimento es vida y exportarlo es crecer Es bienestar para todos Con tecnología, inversión y trabajo El Complejo Cerealero Oleaginoso Realizó el 37,5% de todas las exportaciones argentinas del año pasado Alimentos argentinos para el mundo Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina Y Centro de Exportadores de Cereales A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat Ahora, con la compra de un Fiat Estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 Porque creemos que ayudar es importante Un Fiat, una ayuda Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En el Nordeste de Entre Ríos Eficiencia reproductiva y rentabilidad 2 de Octubre Establecimiento La Colorado Ruta Provincial número 2 A 11 kilómetros de la Rotonda de los Conquistadores Hacia Feliciano Entrada gratuita Cupos limitados Participa el INTA No se suspende por lluvia Infórmese a inscripción en www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-5090 Queremos contarte qué hacemos en Monsanto Buscamos soluciones innovadoras para ayudar a los productores A que generen más alimentos con menos recursos Para una población mundial en crecimiento Descubrí quiénes somos realmente Ingresa a descubrí.monsanto.com.ar Y sé parte de la conversación Publicidad exclusiva para la República Argentina Escuchemos a la tierra Ella sabe La tierra es generosa con quien sabe tratarla El suelo es un recurso no renovable La reposición de nutrientes Es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos ProFertil Nutrientes para el campo Rofex Seguridad y transparencia en futuros y opciones Desde 1909 Soy ciudadano del glaciar Perito Moreno Protector de la ballena franca austral Soy amigo personal de la cordillera de los Andes Y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá Soy sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor Y tenés un asiento de pasto reservado para vos En la laguna de los pájaros El glaciar Los cerros de Salta La espectacular Pampa La puna El desierto Y tres mil kilómetros de playa atlántica Son los territorios donde sos dominante Sos protagonista en los ríos calmos Y también en los rápidos Sos la especie que predomina en los parques nacionales Sos dueño desde Ushuaia hasta la Quiaca Sos dueño de este mundo Argentina Es tu mundo Date una vuelta Presidencia de la Nación Osprera trabaja por la salud de la familia rural Compañero afiliado En caso de necesitar atención médica Fuera del horario de la boca de expendio Llame a la línea gratuita 0800-777-8725 Obra social del personal rural y estibadores de la República Argentina Superintendencia de Servicios de Salud Servicio telefónico gratuito 0800-222-SALUD Página web www.ssalud.gov.ar Osprera Registro número 119.302 Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta Donde la sanidad animal está presente La producción crece Y evoluciona día tras día Y en eso estamos juntos Produciendo más carne y más leche Gracias a su manejo profesional Y a nuestras soluciones en sanidad Biogénesis vagó La evolución de la salud animal Hola a todos ¿Cómo están? Muy buen día Bienvenidos Abrimos las tranqueras al mundo de par en par Y te invitamos a pasar a ponerte cómodo Y por supuesto a seguir eligiéndonos como lo haces cada fin de semana Nosotros estamos ya listos, prestos Hace rato que nos levantamos Nos lavamos la cara con esa agua fría recién sacada de la bomba Que te deja frío hasta el corazón Pero que te llena de calidez después Viste que cuando primero te das ese golpe de frío Después es como que arrancas de otra manera Y tenés toda la energía lista Bueno, así estamos nosotros Con Paula Escopa en la producción periodística El señor Jorge Aguayo en los controles Mi nombre es Ana Murature Tenemos un programa especial, especial, especial Para compartir con vos Porque tenemos un invitado especial aquí en la mesa Pero primero vamos a repasar Los principales títulos de la semana Argentina podrá volver a venderle carne vacuna a Canadá Tras el fallo de la Organización Mundial de Comercio Que obligó a Estados Unidos a levantar la prohibición Del ingreso de carnes enfriadas y congeladas Argentina comunicó que Canadá reabrió sus puertas a los bifes locales El primer embarque puede ser antes de fin de año La cosecha de trigo Una de las peores de los últimos 45 años Un informe de la bolsa de cereales La ubica en 8,5 millones de toneladas Similar al obtenido entre 1970 y 1972 Al analizar las razones por las cuales El país está a las vísperas De una de las peores cosechas de trigo El informe advierte que el principal responsable Son las políticas equivocadas del gobierno La mesa de enlace anunció una protesta en capital Con Inagro, Confederaciones Rurales Argentinas Y Sociedad Rural Argentina Convocaron una jornada de protesta para el 14 de octubre Aquí en la ciudad de Buenos Aires Para explicar cuál es la realidad del campo Después de 12 años de kirchnerismo Así lo anunciaron los integrantes de la mesa de enlace Luego de movilizarse en el Valle de Huco, Mendoza Con el pedido No maten al campo Comenzó la cosecha de arándanos y las primeras exportaciones En la semana 36 se dio inicio a la cosecha de arándanos Exportándose algo más de 125 toneladas A todos los destinos por vía aérea Según detalló el Comité Argentino de Arándanos Y el principal destino para el producto fue Estados Unidos Seguido de Europa Continental y Canadá Piden la emergencia económica para la lechería La Mesa Nacional de Productores de Leche solicitó a los senadores La declaración de la emergencia económica para la producción lechera Que contemple, entre otras herramientas Exenciones impositivas y medidas financieras efectivas Desde la entidad advirtieron que como consecuencia de esta realidad Desde 2002 a la fecha Se cerró un tambo por día El campo de cara al progreso Comparta novedades Fotos, videos Y todas las entrevistas Encuéntrenos en Facebook Tranqueras al Mundo Bueno, estamos aquí con nuestras Tranqueras al Mundo Abiertas a un invitado especial Porque les quiero contar El tema del campo y la ciudad Es una cuestión que nos viene quitando el sueño Nos viene desvelando desde hace un tiempo Porque nos empezamos a dar cuenta Que la leche no sale del supermercado Nos dimos cuenta que no es Soplar y hacer zanahorias Nos dimos cuenta que no es Voy a la pescadería Y de ahí entre medio de todo ese hielo Salen los peces o los pescados listos para comer Nos empezamos a dar cuenta que hay toda una producción Y también a partir de los medios que informan sobre la actividad agropecuaria Empezamos a tomar conciencia de que hay mucho trabajo Y no siempre está reconocido Pero claro, a veces necesitamos sentirnos identificados Como consumidores Por eso les quiero contar que va a comenzar a partir de octubre A emitirse un programa espectacular Con una idea realmente muy pero muy buena Que tiene que ver justamente con llevar la ciudad al campo O mejor dicho, con llevar a un citadino al campo Y largarlo para que se arregle como pueda Y para que vea y vaya descubriendo de qué se trata el campo Y todo el valor agregado que hay Este programa se llama Locos por el Campo Y fue presentado esta semana que pasó aquí en Buenos Aires Por todo el equipo Un equipo maravilloso de gente muy laburante Que se ha puesto esta propuesta al hombro Que va a tener pocos capítulos Pero no por ellos menos importantes Por eso los quiero compartir con ustedes Y quiero que se enteren un poquitito De lo que va a hacer Locos por el Campo Aquí en nuestra mesa está Fernando Entín Fernando es el conductor del programa Es el loco de la ciudad Que no sabe absolutamente nada de campo Realmente Y que se puso al personaje que fue A recorrer el campo argentino Fernando, bienvenido Muy buen día ¿Cómo estás? Acá, loco de remate Loco de remate Roco del mate, sí Sí, qué buena, qué buena idea Qué bueno que estés acá Primero me encanta Qué lindo proyecto, ¿no? Es hermoso Gracias por invitarme Me encanta, me encanta Me encantó desde el primer día Que Kitty Vaquero Esta chica tan, tan Talentosa Tan activa Y tan talentosa Que se puso a trabajar Poderosa Se puso a trabajar en la comunicación Y en la producción Y me contó del proyecto Y dije, che, qué bueno que está esto Está muy bueno Y cómo fue que te enganchaste vos con este proyecto Fernando, ¿de dónde venís? Yo de dónde vengo Vengo de la actuación Hace muchos años Pero después he hecho muchas cosas Estuve en gastronomía Y hoy actualmente tengo una galería de arte contemporáneo Que se llama Elsie del Río Arte Contemporáneo En pleno Palermo, Hollywood Ah, bueno A muy poquitas cuadras de esta hermosa radio O sea que de campo nada Es verdad que no sabes nada de campo De campo te diría casi nada Y lo que veo es Cuando voy por la ruta Y miro por la ventanilla El verde y las vaquitas Nada más Nada más Y cuando te comes un asado Un asadito Y como vos decís Todos los vegetales Y las cosas que vienen De esta industria que es el campo ¿Cómo vino la propuesta? Me llamó Nico Borenstein Que tiene una productora que se llama Comando Y a partir de ahí Me empieza a contar Que tiene una idea maravillosa Y que quiere sumarme al proyecto Como conductor de esta Este reality campestre Lo vamos a llamar O reality asistido Porque en realidad Yo estoy medio guionado Pero no del todo Claro, también te dejas llevar un poquito Me dejas llevar Y aparte interactúo con la gente del campo Que bueno, te sorprende Sí, obvio Te sorprende lo que te dice Cómo te lo dice De la forma que te lo dice Y yo me siento un pajuerano allá Un bicho raro Un bicho raro, sí Un bicho raro de ciudad Totalmente, totalmente Bueno, llegaste y te pusiste en contacto Con el barro Con la tierra Con que te diste cuenta Que el sol pega de otra manera ¿Cómo sabes con el barro y con la tierra? Me ensucié todo Todo y parecía Parecías un chico Un niño Buscando una tintorería Pero no había ni una tintorería alrededor Ni un japonés No, nada, nada Así que bueno, nada Ahí fui Metí la mano Trabajé Metí la mano en la tierra Fui con los tractores Manejé todo Nunca te había subido a un tractor, ¿no? No manejo ¿En serio? Me jodés Manejé autos Tu vida de pedo que manejas, digamos Soy actor Entonces dije, bueno, esto hay que actuarlo Y bueno, ya lo van a ver Está muy buena Está muy buena la idea La verdad que me encanta Porque también Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada con el personaje ¿Cómo se llama el personaje? Se llama Fernando también Fernando Entín Ah, también Es un galerista que un día tomó la decisión de irse al campo Porque estaba harto de esta urbe Del cemento Que quema Claro Y dice, ¿por qué no? Una experiencia nueva Un año sabático en el campo Aprender, ver Y a ver si capaz Piensa en el medio Si se engancha Si se compra un par de hectáreas Si O media O media Que sea Claro Y empieza a plantar ¿Qué dijiste hoy? Los arándanos Arándanos Que están en buena temporada Si, si Y que dejó buen dinero Buen rinde Buen rinde Como contaste Me encantó Y te escuché Y me escuchaste Te enganché Porque te enganchaste con el campo Porque te enganchaste con algo que tiene que ver con lo cotidiano Pero aparte me enganché de una manera No sé, es con la gente Es divina la gente Y por el otro lado Aparte de la gente que es divina Es Vos te levantás a la mañana Y no sabes Más o menos sabés lo que vas a hacer Pero el tiempo va a determinar un montón de cosas Obvio Obvio El banco La plata Claro Si llegó la semilla o no la semilla Ah, no, no, es terrible eso Estás todo el tiempo como improvisando Y viendo para dónde vas Y es bárbaro Porque no hay un día igual al otro No, 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 de ninguna manera No hay un amanecer igual al otro Y no hay un atardecer igual al otro Así que en el medio Es como una cosa Y sabes qué Y no hay un programa como este Ay, tonto ¿A cuántas le dirás lo mismo? Che, me haces poner color Ay, me olvidé el nombre del programa Me lo decís Tranqueras al mundo Tranqueras al mundo Pero decímelo bien locutora Hola, bienvenido a Tranqueras al mundo Ahora sí Te gustan, ¿eh? Ahí me encantó Ahí me encantó Bueno, yo les quiero contar que Fernando es muy buen mozo Que es sumamente agradable Que es muy gracioso Que es muy curioso Y que se nota que es buen actor No sé, te juzgo por lo que te vi Capaz que eso es un desastre arriba de las tablas Pero por lo que vi en Locos por el campo Me gustó muchísimo Vos sos muy buena En serio, ¿no? Bueno, vamos a dejar que también el público Hasta me hiciste creer en un momento que eras medio gaucho Ah, mira Sí, cuando te pusiste así la gorra Medio que La gorrita Entonaste una chacarera Una zamba ¿Quiénes trabajaron en este proyecto? ¿Quiénes trabajaron? Trabajó, bueno La cabeza de este proyecto es Nicolás Borenstein Con su productora Comando Dos grandes pilares que trabajaron en esto Es nuestra compañera Kitty Vaquero Y Fernando Ay, no me acuerdo el apellido Claro Casal, ayúdame Le decís el lungo Fernando el lungo Que mide un metro veinte Un metro ocho, me parece Pobrecito Con tacos Y después trabajó camarógrafos Que en su momento se iban como yendo Porque se iban a otros proyectos en el exterior Ah, diste suerte, digamos Fue un proyecto que dio suerte Le consiguió el lungo a otro Me parece que sí Y nos ayudaron dos grandes empresas, se dice En asociaciones Que es CREA y Aprecid Bien, Siembra Directa Y todos los que tienen que ver con la investigación del campo Gracias por el contenido La técnica más o menos Así común Para que la gente entienda Estas dos Estas dos Tanto CREA como Aprecid Lo que nos Nos trataba de observar Eran como veedores Claro A que uno no diga cualquier tontera No, pero aparte te digo una cosa Vos le diste un material extra a ellos Que es que finalmente ellos se den cuenta Que Cómo tienen que informar Porque nosotros estamos siempre En plena discusión Con las entidades Sobre todo Públicas y privadas Para explicarles cómo tienen que comunicar No todos los públicos son iguales Entonces a veces El estar así al lado de una persona Que no entiende nada de campo A ellos Les abre la posibilidad de entender Y de aprender O sea que no fue moco pago Lo que vos le diste Vos le diste un contenido muy importante Bueno ¿En cuántos capítulos vamos a ver Locos por el campo? Vamos a ver seis capítulos Creo que van Estar dos meses En En el aire Por A24 ¿Puedo decir? Sí, por supuesto Por A24 Los sábados a la medianoche Creo que está por ver Si es Doce o doce y media de la noche Pero Si la señora El señor No, pero los sábados a la medianoche Salió a comer algo Y quise yo Vuelve a casa Perfecto Y lo ve Creo que va a tener media hora Se va a divertir mucho Las imágenes son increíbles Se filmaron con una calidad Te diría de cine Impecables Drones Con drones Con toda la producción A veces dos o tres cámaras Nos catimaron un peso Muchas gracias por el café Acá Paula Que nos trae el café Gracias Para esta mañana Mejor un mate ¿Qué pasó con el mate? No, lo que pasa es que No había agua No, nosotros somos No había yerba Palermo no tiene yerba Palermo no tiene yerba Y bueno Eso tampoco es ninguna pava En un rato me vas a contar ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Cuál fue tu Tu mejor experiencia? ¿Cuál fue la peor? ¿Qué te gustaría conocer? Y demás Ahora vamos a hacer una pequeña pausa Seguimos con nuestras tranquilas Al mundo ¿Te parece? Me parece bárbaro Me toco un café Adentro entonces La actualidad Es una página en blanco Que se llena cada día Con información Incluso los sábados Despertate el sexto día De la semana Entendiendo lo que pasó Anticipándote a lo que va a pasar El blanco de la política Porque la actualidad No se toma descanso No se toma descanso El blanco de la política Conduce Jorge García Sábados de 7 a 9 por El Mundo AM 1070 Pase las tranqueras Entre en contacto con la tierra Tranqueras Arroba radio el mundo Punto com punto ar Opine Pregunte Comparta Bueno seguimos aquí Con nuestras tranqueras Al mundo Dedicadas hoy A nuestra visita A Fernando Antín Un gran actor Que nos viene a presentar Locos por el campo En un ratito Vamos a seguir charlando con vos Ahora te voy a invitar A escuchar una nota Dale Para que aprendas Un poquito más De otras cosas Que pasan en el campo Dale, dale Un minutito Agarro el anotador Anotá Anotate todo Para tenerlo Para los próximos capítulos Pásame por favor El lápiz que tenés En mi costado Sácale punta Dale Pásamelo Lo que sí Te digo una cosa Escucha bien Escucha bien Porque hay datos Que vos tenés que tener en cuenta Para tus próximos capítulos Bueno querida La semana pasada Dow Agro Sciences Llegó a cabo La decimocuarta edición Del premio Dow Agro Sciences A las personas En el sector agropecuario Esto fue acá En la bolsa De cereales De la ciudad de Buenos Aires Y el primer premio Cooperativa Lo recibió La cooperativa Agrícola Mixta De Monte Carlo Limitada De Misiones Es una cooperativa De responsabilidad Limitada Y autosustentable Que cuenta Con 684 Asociados Fue creada Allá Por el año 1930 Con el objetivo De mejorar Las condiciones De vida Y producción De los colonos Agricultores Inmigrantes En su mayoría De Alemania Y bueno Y cansados De una abusiva Intermediación Para vender Su producción Sumado Los excesivos Costos En los artículos De consumo Fundaron Esta cooperativa Que los defiende Y que cuenta Con un almacén Y un molino De hierba Y bueno Y en todo este camino Te quiero contar Que estamos comunicados Con Maximiliano Abrate Él es integrante De la cooperativa Agrícola Mixta De Monte Carlo Que fue premiada Justamente Por Dow AgroSciences Maximiliano Bienvenido Ana Muratura Te saluda ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? Bien ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien Bueno Fantástico ¿Vos me escuchás? Yo te escucho perfectamente bien Y te digo una cosa Tenemos un invitado Acá en la mesa Que es el actor De Locos por el Campo Es un programa Que va a empezar Por América 24 El próximo mes de octubre A emitirse Y es una persona Que no sabe nada de campo La historia De Locos por el Campo Justamente Es mostrar A la sociedad Cómo ve Una persona de ciudad Al campo ¿No? Y bueno Y decidí también Contarle un poquito Qué es lo que está pasando En el interior Con las cooperativas Como la de ustedes Por eso hice así Una introducción Contando un poquitito Que nació ya por 1930 Justamente para cuidar A los agricultores De los abusos Contame un poquito Cómo ustedes Entran a participar En el premio Dow AgroSciences A las personas Cuál es el proyecto O el motivo Que los mueve A participar De este encuentro Y cuál es el premio Que ustedes logran Bueno Mirá Ya que me hablás De la mirada De otro de afuera Somos dos Porque yo estoy hace poco Acá tampoco Soy un hombre de campo Yo soy de Buenos Aires Desde febrero Acá en Misiones Bien Pero bueno Mirá La cuestión esta Del premio Nos invitaron A participar De Dow ¿Sí? Este es un premio Que bueno Ellos organizan Para tanto Empresas Como cooperativas Desde el sector Del campo Este Y premian El desarrollo Y la gestión En recursos humanos Este Yo Bueno Estoy trabajando Como te decías Desde febrero En la parte De personal Y nada Participé Y me iba a adaptar Un poquito A conocer las cosas Que hacemos nosotros ¿Y qué fue lo que te encontraste Ahí Maximiliano? Porque hace poquito Que estás ahí Contame un poquito Cómo trabaja la cooperativa Y en qué te sorprende A vos Y mirá Uno por ahí Cuando Cuando está en Buenos Aires Tiene una mirada Media mágica Viste Del interior Sobre todo De estos lugares Hacia misiones El interior Digamos Más alejado De Buenos Aires Somos muy No centristas Los porteños Del vamos Pero Siempre tenés Una idea Viste Del campo Como idealizada Que después Llegás acá Y te encontrás Digamos Con gente Muy preparada Cuadros muy formados Y gente Que en verdad Digamos Son muy Muy laburantes Eso es algo Que el misionero Yo lo noté De entrada Y es muy destacable La gente Tiene una actitud Para el trabajo Notable ¿Sí? No solamente Digamos El que está ahí Labrando la tierra Acá principalmente Lo que más se cosecha Es yerba Yerba y mandioca ¿Sí? Pero esta cooperativa Bueno aparte de ser agrícola Es una cooperativa De servicios Y funciona un poquito Digamos Como motor Acá de Monte Carlo Es una ciudad Cabeza de departamento Está en el medio De la provincia Digamos Entre Posadas Está Es la primera ciudad Digamos En la punta Sur Y Catarata Que la punta norte En el medio De la provincia Digamos Está Monte Carlo Bien Y bueno Sí Como leías vos Ahí en el trabajo Que veo que Que lo tenés Es una cooperativa Que cumplió 85 años En el año pasado Este año Un montón Cumplió 86 Obviamente Es un año más Y viene hace muchos años Digamos Este Trabajando Sí Acá en la zona Es un poco Una referencia Y aparte Aparte digo No es una pavada Lo que hace esta cooperativa Porque también El que conoce Un poquito más El interior No me voy a hacer Tampoco la conocedora Avesada del interior Pero lo conozco Bastante Este Uno también Cuando llega a las provincias Se da cuenta Que todavía existe La explotación Del hombre Por el hombre ¿No? Y creo que La función Que cumple esta cooperativa Justamente Es tratar de erradicar O por lo menos Intentar erradicar Esta explotación Y tratar de hacer El negocio Un poco más justo Bueno, mirá Digamos El hecho De que existe Una empresa Formal En todo sentido ¿No? Cumpliendo con la legalidad De todas las leyes Con trabajadores registrados Y demás Ya Obliga también Y pone en evidencia Al que no lo hace Sí Está Digamos Como núcleo De Acá En la zona Esta empresa Obliga a los demás Por añadidura A hacer las cosas bien ¿Entendés? Claro Nosotros lo estamos haciendo Ustedes si nos quieren seguir Para funcionar bien Tendrían que hacerlo también Y sí Porque De alguna manera Acostumbrarse a la gente A las cosas Como tienen que ser Además Hablando De recursos humanos Que es lo mío Y el tema Del premio Esa dicotomía De empresa Trabajador Viste Digamos Como de intereses Contrapuestos Es algo que Las cooperativas Lo tienen mucho más plano Y sobre todo acá Y un poco La gestión Digamos La función Del departamento mío Es Encausar eso Y generar equipo Y acá El laburante De acá De la cooperativa Eso lo tiene claro O sea Digamos Es parte de algo Vos Bueno En recursos humanos En la empresa Siempre se habla De lugares comunes Viste Como Trabajar la pertenencia Viste Hay que tener La camiseta puesta El empleado Tiene que cuidar La plata De la empresa Como si fuera propia Viste Esos lugares comunes Bueno Acá eso Está Se da Viste Se cumple Digamos Se abona En ese sentido Digamos La gente No es que cuida La empresa Como si fuera propia Sino que es propia En las cooperativas El trabajador es parte ¿Me entendés? Totalmente Es una cooperativa Justamente creada Y que funciona Como una cooperativa Tenemos un error Muchas veces creemos Que la cooperativa Es una entidad Que se crea Para agrupar A gente Que va a Más o menos Ganar parejo Y la cooperativa Tiene otro fin Por lo menos legalmente Es justamente La cooperación De muchos trabajadores Que juntan su trabajo Con un fin común Que es más o menos Ganar todos parejos Así que me parece Que lo que me estás contando Es básicamente Que la cooperativa Está haciendo su trabajo Como debe ser Sí Por lo menos Este Digamos Hacia lo que se apunta Y Y por eso recibieron El premio Maximiliano Sí Sí No sé La verdad Puede ser Puede ser Este No sé Capaz que recibo el premio Porque los demás Serán peores que yo Pero No No creo No lo creo Lo que yo Te puedo decir Como una persona Que está acá Hace relativamente poco La sorpresa es esa Encontrar gente Que Que tira para el mismo lado Maximiliano Maximiliano Vamos Arriba la autoestima Felicitaciones por el premio Festejemos Una vez que tenemos Un premio Hay que festejar Sí ¿Cómo estás? Sí Vamos Hola Acá te está hablando Fernando Antin habla ¿Cómo estás? ¿Quién? Te está hablando El actor Que te comenté De Locos por el Campo Que nos está visitando acá Y que es otro citadino Como vos Ah bueno Encantado Un gusto Felicitaciones por el premio Nuevamente Bueno bueno Gracias De nada Bueno Maximiliano Nada más que felicitarte Agradecerte tu tiempo Levanta un poco la autoestima Mi amor Porque es parte también De esto De llevar adelante Una empresa tan importante Como la que estás haciendo Y bueno Te mando un beso enorme Y por supuesto Contá con nosotros Para cuando quieras Difundir las actividades ¿Sí? Bueno bueno Muchísimas gracias Pero mirá que No es una cuestión De baja autoestima Es una cuestión De nada De tener los pies Este No 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 Con todo esto Que le estaba diciendo yo Así tenemos Viste Las cooperativas Tampoco Funcionan con un consejo Administración Viste No 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 Es como una empresa Normal Sí Y bueno Digamos Esa gente también abona A esto que Hacemos Y bueno Tenemos un muy buen presidente Un muy buen gerente general Que van También en esa línea Así que Te mando un abrazo enorme Chao querido Muchísimas gracias Maximiliano Abrate Integrante de la cooperativa Agrícola Mixta De Monte Carlo Que ha recibido el premio Adabo de Grossensis Pobre Tiene como así Un problema De mucho nerviosismo Vamos a entenderlo Pero también vamos a valorar El trabajo que está llevando Adelante la cooperativa Que es lo que hay que rescatar Y resaltar Que tiene que ver justamente Con tener 473 asociados activos Todos trabajadores de misiones Que tienen La posibilidad De trabajar Y de ganar Parejo Por el trabajo que hacen Espacio publicitario En Caledonia Seguros Llevamos 80 años Brindando seguridad Tranquilidad Y un excelente servicio A los argentinos Inmejorables coberturas El precio más competitivo Del mercado En Caledonia Seguros Vos sos lo más importante www.caledoniaseguros.com.ar 5252-1010 Superintendencia de Seguros De la Nación 0800-666-8400 Número de inscripción 0057 www.ssn.gov.ar ¿Cuál es el documento Más importante Cuando la información Lo es todo? Si el documento Es importante La compañía Es importante Impresoras láser Y fotocopiadoras Multifunción Kiosera Servicio técnico En todo el país Y el más bajo Costo por copia Bruno Hermanos Distribuidor oficial Kiosera En la República Argentina 4362-4700 Desde el lunes 21 Llega a Radio El Mundo Eduardo Feynman Alguien tiene que decirlo De lunes a viernes De 17 a 20 Escucha a Eduardo Feynman En Alguien tiene que decirlo Junto a un gran equipo Por Radio El Mundo AM 1070 Formosa Quiere decir Hermosa Pero también quiere decir Sorprendente Joven Inclusiva Sustentable Productiva Multiétnica Pluricultural Alegre Y diversa Formosa Quiere decir Hermosa Fin de espacio publicitario Seguimos en Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos Tan lejos como Se pueda llegar Las cosas que dije No tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna En su vuelta Invisible La noche Seguro Que me alcanzará No es que tu mirada Me sea imposible Solo es la forma Como caminar Seguimos aquí Con nuestras Tranqueras al Mundo Abiertas De par en par Y bueno Te recuerdo Que tenemos aquí En la mesa A un invitado especial Es Fernando El Tim El ex conductor Del programa Locos por el Campo Que va a empezar A transmitirse Los sábados A la medianoche A partir del mes De octubre Por la señal De cable América 24 Y vamos a poder Ver como Y reírnos También de nosotros mismos Ver como Un citadino Se encuentra en el campo ¿Cómo te encontraste En el campo Fernando? Porque bueno A ver Recién hablábamos De todo Tu previa Y demás Pero cuando estuviste ahí Raro 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 ¿no? Sí, sí, sí Raro porque aparte Iba Con Con la pilcha De Palermo Entonces Te fuiste con la camisa Blanca Impecable No sé si tan impecable Pero por ejemplo Los pantalones Eran medio chupines Y cuando me tenía Que subir al caballo O empezar a hacer Algunas actividades Arriba del tractor Y se Se complicaba Se complicaban Estábamos ahí Sí íbamos a comprar Unas bombachas De gaucho O yo seguir Con ese uniforme Al principio dije No, yo voy a seguir Con este uniforme ¿Y? Porque este es el mío Claro Y bueno ¿Y te fue bien o no? Me fue bien Me fui manchando Me fui Digamos Pero aparte Uno tiene A ver Perdóname Pero uno Es así como Un poquito Este A ver Sigue siendo citadino ¿No? Entonces no nos van a vencer Tan fácil Imagínate Yo también me voy A veces con camisas claras Claro Me miran y me dicen Pero Te va a manchar No pasa nada No importa Igual Fui como tranquilo Y con un Te diría Con un No fui cancherito Sobrador Sobrador Capitalino No Fuiste a aprender Fui a aprender Fui a aprender Fui a escuchar Y a partir de ahí Arranqué Escúchame Estuviste cerca de vacas De vacas De toros De terneros Miles De vacas ¿Los tocaste? ¿Te animaste? En un momento Ese Marta En escena En escena Y me dice No No Tóquela 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 No, no No, no No voy a tocar a nadie No, no Tóquela Tóquela Y bueno La verdad que Marta Era dócil Era buena Buena No solo la toqué Sino me subí Arriba De caballito No, no Pobre animal Sí, pobre animal Hoy creo que está Con un Problema de lumbar Con dos problemas De disco Lumbar Y está haciendo RPG acá en Palermo Hollywood Pero bueno Feliz Feliz Te voy a contar Una cosa Contame Te voy a contar Una cosa Que tiene que ver Con esta nota Que están esperando Ahí en el teléfono Vos sabés que Los animales Tienen garrapatas No solamente Los gatos Y los perros Sí, sabemos Ah, ¿sabés? Bueno, también te voy a contar Que la semana pasada En el salón Cambacua De turismo Hotel Casino de Corrientes Un hotel lindísimo Que te recomiendo Ir a conocer Que está frente al río Divino Biogénesis Vago Presentó su programa Estratégico Para el control De la garrapata Mirá vos Se llama El programa Se llama Pega Programa Estratégico Control de la garrapata Y ahora vamos a conversar Con un médico veterinario Para que aprendas Un poquito más Sobre la garrapata Si se te pega o no Y cómo la puedes combatir Es un bicho Es un bicho Sí, no El médico veterinario No, no No el que vamos a ver La garrapata La garrapata Le vamos a dar la bienvenida A Sebastián Crudel Es integrante Del servicio técnico Norte Biogénesis Vago Muchísimas gracias Sebastián Por brindarnos unos minutos Bienvenido Ana Muratul Te saluda Ana, ¿cómo estás? Estamos acá con Fernando Fernando es un actor Que justamente Nos vino a presentar Su trabajo Locos por el campo Que va a empezar a verse Por América 24 A partir de octubre ¿Sí? Y que vos también Vas a tener la oportunidad De verlo los sábados A la medianoche Vamos a contarle Un poquito a los productores Y también a Fernando Que está aprendiendo Sobre el campo ¿Qué es esto de PEGA De este programa estratégico Para el control de la garrapata? Bueno, nosotros Como decías El miércoles Miércoles 16 Lanzamos este programa En corrientes La idea surgió A raíz de que Si bien nosotros Trabajábamos Con productos Para paticidas Tenemos tres productos nuevos Y como tenemos Distintos productos Distintos principios activos Y ahora también Este Distintos modos De aplicación De los garrapaticidas Decidimos Armar un programa Para no 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 trabajar Solo Sobre los productos Sino El conjunto De los productos Así Y que nos permite Trabajar De una forma racional Escúchame Te hago una consulta Sebastián La garrapata De 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 los animales ¿Es la misma Para el perro Para la vaca Para el gato ¿Es el mismo Parásito Digamos El mismo bicho Que se le pega A cualquier animal? No 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 es No es No es el mismo No es el mismo Garrapata Hay muchas garrapatas Hay garrapatas Duras Que dicen Garrapatas Blandas Distintas familias Y Lo que sí Hay garrapatas Que son específicas De especie ¿No? En este caso Nosotros estamos hablando De la garrapata Se llama La garrapata común Del bovino Como conocía Vulgarmente así Es el Riticefalus micrópolis Y la característica Que tiene esta garrapata Es un ectoparásito ¿No es cierto? Que se pega a la vaca Como decís Sí La característica que tiene Es que es hematófago O sea Toma sangre Sí Y además Tiene una característica Que es Que todos Todos sus ciclos Sobre el animal Tanto larva Como ninfa Cuando llega adulto Está sobre Sobre la misma vaca No es que Baja la larva Muda ninfa Sube de vuelta No, no Sobre el mismo animal Se queda en el animal Digamos Desde el primer Desde el primer día Y hace todo su proceso De desarrollo Ahí en el bicho Sobre la vaca Exacto Y decime ¿Y cuál es la complicación Que le trae La complicación Que le trae al bovino? Bueno Justamente Al ser un parásito Hematófago Estas toman sangre Con una carga Promedio De 50 Garrapatas a año Los animales Estarían Perdiendo Alrededor de 40 O 50 litros De sangre a año Eso hace que Los animales Tengan pérdida de peso Gran parte De los nutrientes Que la reserva De esos animales Sean destinadas A reponer esa sangre Eso hace Pérdidas Directamente En kilos de carne Amigo No solo Por lo que Te comentaba Sino que también Las vacas Producen menos leche Por esto O sea Los terneros Son más livianos Y además De todo esto También incluyen Los índices Reproductivos Y Y muy importante La transmisión De tristeza Bobina Le decimos Claro El animal Que la empieza A parar de sangre Se empieza Como a deprimir Digamos No No solo eso Además de eso Pero también Transmiten Unas babesias Unos parásitos Chiquititos Y una hemorrigencia Son dos babesias Babesia uvi Babesia gémina Y el anaplasma Marginal Que estos agentes Este Se meten Dentro de los animales Están en la sangre Dentro de los glóbulos rojos Y tienen una acción Una acción Fuertemente de anemia Porque rompen Esos glóbulos rojos También el organismo Lo reconoce Como ageno Las defensas del animal Eliminan glóbulos rojos Paracitados O sea que Este Se mueren muchos animales Producto de la tristeza Claro Claro Bueno Entonces lo que nosotros Vamos a recomendar Es que justamente Cada uno de los productores Se asesore Con su médico veterinario De confianza Para llevar adelante Justamente Este La rotación de trabajo Que tiene que llevar Este A cabo Para que este animal Obviamente No No termine perjudicado Y para que la garrapata Se pueda controlar Y sobre todo Teniendo en cuenta ahora Que llega El calor La humedad Y que hace Que la garrapata Prolifere ¿No? Exactamente Exactamente Sí Nosotros siempre Trabajamos De la mano Del asesor veterinario No solo Del productor Sino del asesor veterinario Y justamente Y justamente Esta es La garrapata Tiene entre Tres ciclos al año O sea Tres generaciones al año Pueden ser hasta cuatro Entonces justamente En esta época Donde arranca La primera generación Perfecto Entonces justamente Estamos en plena época De arranque De Fundamentalmente Del trabajo De aplicación De De la rapaticía En esta época Buenísimo Sebastián Te quiero agradecer Muchísimo La información Invito a todos Los productores A quienes se quieran Poner al tanto Sobre el tema Pega Que ingresen a la página De Biogénesis Vagó Para más información Mandarte un saludo Enorme Y desearte Un muy buen Fin de semana Bueno Muchas gracias Saludos Y bueno Saludos a toda la audiencia También Gracias corazón Hasta luego En fin de Hablamos con el médico Veterinario Sebastián Crudeli Él es integrante Del servicio técnico Norte Biogénesis Vagó Que presentaron Este programa De Garrapatas Contra la garrapata ¿Entendiste algo? Sí, sí Perfecto ¿Entendiste bien? Sí, sí, sí Ellos lo que hacen Trabajan sobre el tema De la garrapata En el laboratorio Muy bien Y cuando tienen El producto ya listo Para sacarlo a la venta Claro Seguramente deben tener Un proceso de prueba Claro Tienen un proceso de prueba Y aparte te digo Que son varias las etapas Por ejemplo Porque una cosa Cuando la garrapata Está en larva Otra cosa Cuando la garrapata Está grande Otra cosa Cuando la garrapata Está en reproducción Viste Tenés distintos Este Distintos medicamentos Distintas medicinas Para tratar ¿Ves que estás aprendiendo algo? No, no Pero bueno Yo tengo un perro Que se llama Pancha Es una beagle preciosa De 12 años Que cuando la llevo al campo También viene llena de garrapatas Me viene con garrapatas Qué lindo Y es difícil No es fácil sacárselas ¿Vos sabés que la garrapata Es muy difícil? Ahora te voy a contar Cómo Hay que quemarla La garrapata Para que largue Porque si no La garrapata Se agarra Y cuando vos la arrancás Dejas una parte De la garrapata Que se cría nuevamente Podríamos hacer un concurso De cuántas patas Tiene la garrapata ¿Cuántas patas tiene la garrapata? Llámenos ¿Cuántas patas tiene la garrapata? ¿Cuántas patas tiene la garrapata? Seguimos un ratito más Charlando con Fernando Aquí en Nuestra Te quedás, ¿no? Y podemos cantar Patapata Patapata Sacunduba Sacunduba Esto es un tipo de ciudad Metido en el campo Ya volvemos Chao El mundo Es el mismo que siempre El mundo cambia Comprobalo Escucharos en la web www.elmundomil70.com Ella está en su casa Y se acaba de despertar El agua le quita El dibujo de la almohada Sobre el cachete Se prepara el desayuno Es tiempo de salir Pero vuelve a entrar Y sube la radio El mundo le dice Que se prepare Entonces Toma el paraguas Y ahora sí A empezar el día Y su mundo Ella escucha el mundo Y ya escucha el mundo El mundo Está con vos AM 1070 El mundo Es radio El 21 de septiembre Festejamos el día De la primavera Y radio El mundo Sale a la calle Marcela La feudale Y las 1070 sombras De Tarico Estarán transmitiendo Desde las 10 Y hasta las 15 En Maleva Plaza Serrano Serrano 1598 Este 21 de septiembre Festejá la primavera Con Radio El Mundo AM 1070 80 años de radio Estás escuchando Tranqueras al mundo Estás escuchando Radio El Mundo Ella es menor Él es normal Y lo que están haciendo Es un pecado mortal Ella se quedó Sin boda ni arroz Y al novio la agarraron Entre muchos más que dos Y él lo está golpeando Todo el tiempo No vuelve, vuelve No volvear No sigue Venga, va Seguimos aquí en la mesa Con Fernando Entín El gran actor Que nos va a traer pronto A partir de octubre Locos por el campo Vamos a poder verlo Por América 24 A las 12 de la noche Horario familiar Un sábado Que no tenés nada que hacer Los chicos se fueron Salieron Ya los llevaste Uno a la previa Al otro a la no sé dónde Y resulta que te quedaste ahí En tu casa con el gordo Que no sabés qué hacer Con el gordo Como moverlo No lo muevas Prendele la tele ¿Y qué ves? ¿Y qué ves? Locos por el campo Y me ves a mí Encajado en el medio del campo Y no sé ni cómo salir Con ese tractor Que de pura casualidad Lo puse en funcionamiento ¿Te largaron así Con el tractor a manejarlo? Totalmente Encajada a las dos ruedas No sabía para dónde tirar Hasta que empecé a llamar Por teléfono Viste Porque tampoco es muy fácil No hay señales Parece Palermo Tampoco tenés señal Claro, no tenés señal Y hasta que bueno Me vinieron a dar una mano Y bueno, me embarré Pero aparte vos sabés que Cuando en el tractor es peligroso Porque te encajas Y hasta se te puede dar vuelta Mucha gente Sí, sí No, no En dos ruedas ¿En serio? ¿Lo sacaste haciendo a Willy? Tipo Willy Qué lindo Y después en un momento Pasado eso Me dice ¿No te animás a buscar Algunos honguitos En las plantas? Y hongos Le digo Hongos, hongos Porque vamos a ver Si la soja Está en buena condición O hay que ponerle Algún fungicida Sí Gracias por los datos Sí Sí, un mata-hongos Un mata-hongos Claro Y bueno Y ahí estuve Como una hora cuarenta y cinco Buscando hongos De a uno Me insolé No Me bajó la presión Ah, todo te pasó Me tuve que ir a Sí, sí Tuviste que ir al médico Al médico Bueno Tuvimos que pararla Fracaso Bueno, bueno Me pasan esas cosas Pero como hombre capo Eso es un fracaso Y bueno Pero no estoy acostumbrado A ir a esos lugares Yo quiero ver más cosas Porque te deben haber pasado Millones de cosas Millones Millones ¿Sabes que fui a Mendoza? Fuiste a Mendoza ¿Y estuviste haciendo qué? La cosecha ¿De vendimia? La cosecha de vendimia Tuviste que sacar así Sí Las uvas Con mucho cuidado En pleno sol Yo vi en el avance Que en un momento Te descompusiste Sí Bueno, un hombre de ciudad En el campo No sé qué hace Un hombre de ciudad En el campo A ese lugar de Mendoza Que se llama El Azul Precioso Ajá Donde me recibió una señora Que no sabes lo que es Y que tiene una casa divina Con un spa Ah, no Y no me dejaban ni abrir la canilla Para darme las manos Y yo quería tomar una copa de vino Y no podía Pusieron a laburar Laburé en el bar En el restaurante En el spa Bueno, el campo El campo, te digo, no es fácil No es fácil para nada No, no, no Todo esto lo vamos a ver A partir de octubre A las 12 de la noche Los sábados Por América 24 Con Locos por el Campo ¿Vos me prometés que lo vas a ver? Sí, por supuesto que lo voy a ver Ana Ya lo voy a estar buscando Porque sé que hay algo Que se filtró por YouTube Y se puede Se puede Hay como un adelanto Hay un tráiler Que hicimos la presentación Voy a ir a ver Y que lo podés ver Ya lo voy a ver Pero antes voy a hablar Un minuto Con Javier Andrés El Secretario de Turismo De Adolfo Alsina Que nos va a invitar Este fin de semana Justamente a celebrar El día de la primavera Javier Últimos minutos del programa Para vos Para celebrar esta primavera Maravillosa Decime ¿Qué hay en Adolfo Alsina? Hola Ana ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Bueno Invitarlos a todos Nosotros estamos Hoy En la Expo Rural de Carué Sí Hoy sábado De mañana domingo A partir de Bueno De las 10 de la mañana Vamos a estar con un stand Ahí Acompañando a todos Los organizadores De la Expo Rural de acá Presentando un poco Las actividades Y en donde El intendente De acá de Adolfo Alsina Hoy va a estar Dando una conferencia Y anunciando justamente Todas las actividades Que se vienen Para esta temporada 2015 2016 Y las actividades De la fiesta de la primavera Que acá en Adolfo Alsina Las celebramos El 3 de octubre Justamente porque Hay muchos festejos Aquí en la región En una playa Ecosustentable La única De la provincia De Buenos Aires Que tenemos acá En Carué En las orillas Del lago Pecuén Bueno Con bandas locales DJ Una banda Que se llama Tachamela Doble Que es una especie Agaporni Digamos De acá de la región Que es de Bahía Blanca Y inauguramos Unos baños Sustentables Ahí en la playa Ese mismo día Ah pero esto Está buenísimo Me encantó Sí La verdad que Hola hola Te saludo Es una iniciativa Hola ¿Cómo estás? Fernando Antín Te habla ¿Cómo estás? Ah ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Igualmente Estamos en Palermo Y quiero saber ¿A cuántos kilómetros Estamos? De Adolfo Alsina De Adolfo Alsina O sea que estamos A seis horas Cinco horas y media Más o menos Cinco horas Cinco horas De viaje Te dije Ana Llegamos Podemos ir ahora Vos sabés que yo tengo Una bikini nueva Que estoy por estrenar Así que me voy a De los baños Sustentables Son espectaculares ¿Qué es esto? Sí, no solo eso Tenemos las termas Somos capital provincial Del turismo Una joda bárbara El 21 de septiembre Pero a full Y tirando agua Al cielo Y sabés ¿Qué es lo que me gusta? Que las fiestas Ya no son un solo día Sino que se extienden Durante varias semanas ¿Eh? Y invitan a toda la gente A que si no puede ir hoy Puede ir mañana Y si no la semana próxima ¿Eh? Exactamente Eso es lo que Logramos tener un calendario Para toda la familia Y para el que nos viene A visitar Somos un turismo De escapadas De tres De cuatro días Que esa gente Que elige el destino Tenga para disfrutar Todos los días De algún espectáculo O algún atractivo Acá en Caribe Qué grande Javier Te quiero agradecer Muchísimo tu participación ¿Hay alguna página Donde lograr más información? Sí Te agradezco Ana La página Nos pueden visitar Es www.termasdecarue.gov Con B corta punto ar Ahí van a tener Toda la información Y si no En las redes sociales En el Facebook Que quizás se utiliza Más que la página web Hoy en día Es Lago Pecuen Carue Lago Pecuen Carue El 40 de Carue Es Caruel 40 Era el trabalengua Es trabalengua Me salió bien Javier Vamos a las 12 de la noche Por América 24 A ver Locos por el Campo El programa de Fernando Dale Dale Cómo no Gracias Gracias a ustedes Por la comunicación Feliz primavera Igualmente Chau chau Javier Andrés Secretario de Turismo Adolfo Alcina Viste que cuando va avanzando La mañana la gente Se va despertando Yo ya me desperté Con ese café divino Que me diste Pero yo estaría Para tomar unos mates Armar la canasta Y irnos a verlo Nos vamos a Caruel 40 El 40 del Carue ¿Te parece? Me parece barrio A ver, decilo Caruel 40 El 40 del Carue Caruel 40 El 40 del Carue Kitty, muchas gracias Gracias Kitty Un amor Un amor Muchísimas gracias Fernando ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos Bueno ¿Qué va a ser? Lo cortito Si breve Doblemente bueno Bueno, vuelvo en cualquier momento Bueno, dale Estás invitado Toco el timbre Te vemos a partir de octubre Entonces América 24 Los sábados a las 12 de la noche Locos por el campo Locos por el campo Gracias Fernando Gracias a vos Un amor Gracias a todos Que tengan muy buen fin de semana Y feliz primavera Auspiciaron este programa Advanta Agrofarma Ciara Fiat IPCDA Monsanto Profertil Rofex Ministerio de Turismo Ospera Vagó Esto fue Tranqueras al Mundo Todos los sábados De 6 a 7 de la mañana Por Radio El Mundo AM 1070 Y yatedra